La soledad en que me dejaste Me está matando Debo pedir que vuelvas otra vez Por favor Vuelve a mí Vuelve a mí Amor mío Si vieras que triste estoy Cuanta nostalgia vale mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad me estoy muriendo No sabes cuanto te extraño amor Sin ti no sé ya sé Estoy por enloquecer por estar solo Cuando tú volverás Cuando regresarás Te quiero tanto Siento que ya no aguanto más Vuelve Vuelve Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuanto te extraño amor Vuelve 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 Sin tu cariño Vuelve 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 Vuelve